En efecto, Iván Donoso, los pacientes de trasplantes de la Caja del Seguro Social decidieron protestar en este punto, ya que consideran que no era justo cerrar la vía transísmica, sino protestar frente a esas personas responsables de que exista falta de medicamentos en el país. Son pacientes que han recibido estos trasplantes de órganos y que necesitan un medicamento específico para que sus trasplantes sean efectivos y que el cuerpo asimile estos trasplantes. Y ellos indican que si no tienen este tipo de medicamentos pueden ocurrir algunos rechazos de estos órganos. Vamos a escuchar declaraciones del presidente de la Asociación de Pacientes Renales referente a este tema. Adelante. La escasez de medicamentos y en especial los medicamentos de trasplante está poniendo en riesgo la vida y sobrevida de los injertos de los pacientes trasplantados. Y no es justo que los pacientes hayamos logrado conseguir un decreto 105 y todavía esta institución no encuentra cómo ponerlo en ejecución cuando el decreto era claro y que decía que era de cumplimiento inmediato. Entonces, estamos aquí haciendo un llamado de atención a la institución porque la responsable de atender a los pacientes de la caja de seguro social es esa, la caja de seguro social. Así que estamos aquí. Los pacientes explican que actualmente la caja del seguro social no cuenta con estos medicamentos específicos para diferentes tipos de trasplante y se le están dando medicamentos genéricos y esto puede afectar enormemente la salud de estas personas que han recibido estas operaciones recientemente. Vamos a escuchar declaraciones precisamente de otro paciente quien indica que ya se aprobó ese decreto y que están esperando entonces que se ponga en ejecución. El decreto 105 se aprobó aproximadamente hace una semana. En el decreto se incluye una lista, se lo detallo así, una lista específica de medicamentos que son protegidos, son de alto riesgo. Son medicamentos los cuales no se pueden reemplazar de una terapia de un medicamento innovador a un medicamento genérico. Eso científicamente está comprobado. Entonces, este decreto es para proteger el medicamento. Sin embargo, en estos momentos las autoridades están obviándolo. Fue una protesta pacífica. Intentaron cerrar la vía de acceso de funcionarios y administrativos a la caja del Seguro Social en Clayton. Sin embargo, se mantuvieron a un costado de la vía manifestándose precisamente solicitar las conversaciones con el director de la caja del Seguro Social para ver de qué manera se soluciona este problema. Es el informe que podemos ofrecerles en este momento. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. ¡Gracias!